Jorge Torres Vaya teoqueña tu linda mirada Tus ojos azules me han hechizado Cuando te miro no hay penas en mi alma Soy muy feliz, solo sé que te amo Cuando yo miro a tu divino rostro Hay la belleza angelical que tú quieres Me siento siendo el hombre más dichoso Porque en el fondo sé que tú me quieres Vaya teoqueña de mis sueños Vaya teoqueña de mi amor Eres la hembra que yo quiero Tú me robaste el corazón Hay la teoqueña de mis sueños Hay la teoqueña de mi amor Tú eres la hembra que yo quiero Tú me robaste el corazón Ay, Laurita Ventura Qué ternura Ay, ver Verónica, Susaita, mi comadre Y vuelven las notas del acordeón Javier C.F.E.A. Javier C.F.E.A. Que lindo suena Ay, teoqueña tu linda mirada Tus ojos azules me han hechizado Cuando te miro no hay penas en mi alma Si con tu amor todas se marchitaron Yo soy feliz cuando miro tu cara Tu cabellera y tu cuerpo torneado Cuando con fuego ardiente te he besado Porque tú eres la hembra que yo ande lavar Ay, teoqueña de mis sueños Ay, teoqueña de mi amor Tú eres la hembra que yo quiero Tú me robaste el corazón Ay, teoqueña de mis sueños Ay, teoqueña de mi amor Tú eres la hembra que yo quiero Tú me robaste el corazón Y para mi niña María de Los Ángeles Silva En tus quince primaderas Mija ¡Mija!